No pudo hacer muchos milagros por la incredulidad Pues yo quiero que haga muchos milagros en mi casa Porque tengamos una fe sencilla Que si nos predican mañana que Jonás se comió a la ballena Yo lo crea Eso es fácil para el Señor Porque el Señor convierte la ballena en sardina Y Jonás se la come Amén No estoy diciendo que crea todo Que examínelo todo Retenga lo bueno Sea como los de Berea que escudriñaban en la escritura Pero lo que quiero decir es que le creamos a Dios Por la fe nos va a aprovechar ¿Por qué no cambio Juan Carlos? ¿Qué me pasa que sigo siendo el mismo? Bueno y aquí entra también la obediencia finalmente Esto lo voy a aplicar con Hebreos 12.3 Mira dice Considerad aquel que sufrió tal contradicción del pecador contra sí mismo Para que vuestro ánimo no se canse hasta de enmayar Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige Diciendo hijo mío No menosprecies la disciplina del Señor Bueno pues he estudiado la palabra disciplina Yo sé que cuando tú escuchas disciplina te imaginas la chancla de tu madre Que cuando tú escuchas disciplina te estás imaginando al profesor Que copia cien veces no hablar en clase, no hablar en clase, no hablar en clase O te estás imaginando cosas así Pero la palabra disciplina es tan tremenda en griego Paideia Paideia No solo es castigo y disciplina Por eso lo traduce así Es crianza de un hijo y es formación O sea es educación La paideia La paideia es educación y formación Y viene también de pais, niños O sea educación del niño, formación del niño Era para los antiguos griegos el proceso de crianza de los niños Entendida como la transmisión de valores Saber ser Y saberes técnicos, saber hacer O sea un todo Hacerlos útiles Como que se supieran ser y hacer La paideia se centraba en los elementos de la formación Que harían del individuo una persona apta Para ejercer sus deberes cívicos Hager que escribió un libro sobre la paideia Describe el concepto como la aspiración a construir un tipo ideal de hombre Para los griegos la paideia era construir la formación de un hombre integral Lleno de valores, lleno de virtud Y dice Marcado por la virtud a la cual llamaban arete La arete es la excelencia O sea la paideia de un niño era llevarlo a ser excelente Llevarlo a ser un hombre útil para la sociedad Con valores, un buen profesional Algo integral ¿Estás cantando la idea? Entonces dice que Dios es mi padre Y que el ejerce sobre mi paideia No es solamente disciplina y castigo Que también cuando hace falta se trata de una formación constante, integral El mejor educador a mi favor Oh gloria a Dios por eso Ahora Con ese contexto yo quiero seguir leyendo Quiero seguir leyendo en el versículo 5 Ni desmayes cuando eres reprendido por él Porque el Señor a quien Al que ama paideia Lo forma, lo entrena Lo disciplina Cuando habla el apóstol Pablo a Timoteo diciendo Que la palabra de Dios es útil Y que nos instruye Y que nos prepara para toda buena obra Y que nos instruye en justicia La palabra instrucción es paideia Cuando dice que eduquemos a nuestro hijo En la instrucción y en el temor de Dios La palabra también es paideia Que los padres tenemos que hacer un trabajo de formación Para llevar a nuestro hijo a la excelencia Es un trabajo tremendo Hoy en día es muy intenso esto Trabajar con ellos para el ser y para el hacer Hay que dedicarse a eso en cuerpo, alma y espíritu Porque el diablo quiere deformar a nuestros hijos Pero cuantos padres se van a esforzar en el nombre de Jesús Por nuestro linaje Para que sean hombres y mujeres de excelencia Los que necesita el mundo del hoy y del mañana Pero no solamente los padres Entonces te das cuenta Dios está formando, formando Como un padre Mira lo que sigue diciendo Y es la zota al que recibe por hijo también Si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos Hay que saber ponerse bajo la paideia de Dios Por eso dice Abandone el hombre iniquo sus caminos Tienes que dejar tu camino Y el hombre impío sus pensamientos Lo que han sido tus formas y costumbres Hay que abandonarlos también Hay que decir no Ya no voy a seguir pensando como antes Y vuélvase al Señor Y ahí está Señor Edúcame, instruyeme Trabaja en mi vida En lo que os acabo de explicar De la salud Lo primero es que tienes que reconocer Que estás enfermo Eso era humildad Lo segundo es que te tienes que dejar Tratar por Dios Y que Él te aplique su medicina Por la fe Para que te aproveche Pero lo tercero es que Él te quiere enseñar a vivir Para que no vuelvas a enfermar Él te quiere enseñar a vivir Una vida saludable Él te quiere enseñar a vivir Una vida santa Él quiere formar tu carácter Para que no tropieces De la misma piedra ¿Alguien me está entendiendo? Es como si vas al médico Y Él te trata Y te estirpa un tumor del pulmón Y milagrosamente sobrevive Y yo que sé Al año se te olvida todo lo malo Y sigues fumando Y sigues haciendo todo lo mal Una mala dieta y etc Y vuelves al hospital Doctor, me ha vuelto a salir un tumor No sé qué El doctor dice ¿Pero cómo has vivido? ¿Cómo te has cuidado? Ya no es solamente que te enfermaste Es con tu estilo de vida ¿Cómo comes? ¿Cómo te cuidas? Educación Pues igual en esto Dice que Cristo nos hizo libres Pero tenemos que saber Mantennernos en la libertad Con la que Cristo nos hizo libres Eso tiene que ver Con quién me relaciono Eso tiene que ver Con quién me alimento Eso tiene que ver Con mis hábitos Eso tiene que ver Con todo mi estilo de vida Para ser alguien de excelencia Dile que está a tu lado Alguien de excelencia Dile tú Serás alguien de excelencia Seguro que ya lo eres Muy bien Siete Si soportáis la paideia Dios os trata como a hijos Porque qué hijo es aquel A quien el padre no disciplina Pero si se os deja sin disciplina De la cual todos han sido participantes Estoy bien De la cual todos han sido participantes Entonces sois bastardos Y no hijos Por otra parte Tuvimos a nuestros padres terrenales Que nos disciplinaban Paideia Nos formaban Para hacernos ese tipo de personas Y los venerábamos O sea No es levantarle un altar Es respetar ¿Por qué no obedeceremos? Ahí está lo tercero La obediencia La obediencia ¿Por qué no obedeceremos? Mucho mejor al padre Y los espíritus Y viviremos Si tú cada cosa Que Dios te hable La obedeces Te aseguro Que en la medida En la que estás expuesto A Dios A su presencia A su palabra Vas a ser una persona Que tu marido lo va a notar Tu mujer lo va a notar Tus hijos lo van a notar Tus compañeros en el trabajo Lo van a notar Van a notar Que no eres el mismo Que eres alguien de excelencia Que eres alguien Que se parece a Jesús ¿Por qué no obedeceremos Mucho mejor al padre De los espíritus Y viviremos? Y aquellos ciertamente Por pocos días Nos disciplinaban O sea, la paideia Es para la eternidad Los padres hicieron Por nosotros Hasta los 18, 20 No sé cuánto tiempo Pero este Dios Mira Este Para lo que nos es provechoso Para lo que nos es ¿Qué? Para que nos aproveche Hermano Para lo que nos es provechoso Para que participemos De su santidad Para que participemos De su carácter De su virtud De cómo es Él De su santidad Quiere decir De cómo piensa De cómo habla De cómo actúa De cómo es Él De su santidad Juan Carlos Llevo X años En la iglesia Este evangelio No me funciona El problema No está en la medicina Ni en el médico El problema está siempre En el paciente Tiene que ser un paciente Humilde Que le crees a Dios Y que obedeces A su paideia A su educación Para la vida Amén Es verdad Es verdad Que ninguna Paideia Al presente Parece ser causa De gozo Sino de tristeza Pero después Da fruto Apacible De justicia A los que en ella Han sido Ejercitados Terminemos ya En conclusión Que Jesús Sea como yo Es algo grandioso No importa la imagen Que tengas de Él Si es esta imagen Que dicen ahora Los expertos Que es la que más Se podía parecer A Jesús O te quedas Con la de Cabizel Jim ¿No? Cabizel Te quedas con la de Pero lo importante Es que se hizo Semejante a ti Tomó tu lugar Di conmigo Aleluya Eso es maravilloso Que se quisiera Hacer a hombre Pero que yo Me haga como Él Que yo me parezca Cada vez menos Al diablo Al pecado A los mortales A la generación Mala y perversa Que está sobre la tierra Y cada vez sea Más parecido A como Él es Y al ambiente del cielo Eso es grandioso Eso es algo increíble Eso es algo Maravilloso Eso es un privilegio ¿A cuántos Dios Les ha hablado? ¿Dios te ha hablado Esta mañana? Ponte en pie conmigo En Filipenses 3 El apóstol dice Vengan los facilitadores También Vamos a terminar Cantando una canción Que tiene ya sus años Pero me ha venido El apóstol Pablo dijo Y ser hallado en Él No teniendo Mi propia justicia Que es por la ley Sino la que es Por la fe de Cristo La justicia Que es de Dios Por la fe A fin de conocerle Y el poder De su resurrección Y la participación De sus padecimientos Llegando a ser Semejante a Él En su muerte De manera que aquí He subrayado Lo que nos está diciendo Si estás en Él Y cada vez le conocen más Si estás en Él Si estás en Cristo Y sigues conociéndole En una carrera De conocerle más A Él Cada vez nos vamos A asemejar más Nos vamos a parecer Más a Él Y dice el apóstol Pablo No que ya lo haya alcanzado No que ya sea perfecto Pero hago una cosa Olvidando lo que queda atrás Yo sigo En pos De ser como Jesús Señor muchas gracias Hoy tú nos has hablado Señor Hoy tú nos has Animado Y nos has recordado Esta buena noticia De que tú te hiciste Hombre Tú nos comprendes Te compadeces De nosotros Pero viniste Para Amarnos En nuestra condición Y comenzar Una paideia Comenzar Un discipulado Nos limpias Y nos sanas Y nos vas Compartiendo Tu santidad En la medida En la que vivimos Contigo En la medida En la que te conocemos Señor Señor Que nos confundan Con Jesús Señor Que no sean Años Que no nos Aprovechen Por favor Que no lleguemos Al cielo Y tú nos Tienes que decir Quizás con una sonrisa Ahora Está todo Por hacer Eres salvo Por gracia Pero que durito Fuiste en la tierra O que durita No Sino que tú Nos digas allá Bien Buen siervo Lo que empecé En la tierra Lo continúo En el cielo Y la promesa Es que Seremos Como Él Porque le veremos Cada cara En este momento Ponemos nuestra mano En el corazón Padre Para cantarte Juntos Que Nos rendimos A este trato Tuyo Con nuestras vidas Cantemos Con nuestras vidas Yo me entrego Con el fin De serle fe Para siempre Quiero amarle y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle Él Todo a Cristo yo me entrego Con el fin de serle fiel Queremos ser como Tú, Señor Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Un segundo más, un segundo Si de todo lo que te hablo esta mañana Solo te acuerdas de algo Llévate esto Te debe aprovechar Y debe aprovechar a los que están a tu alrededor Humildad Reconoce Reconoce tu necesidad Reconoce Que necesitas al médico Fe Cree que Él puede cambiarte Cree que Él tiene el tratamiento Cree que Él está obrando por su Espíritu y su Palabra Cree que Él tiene el poder Obediencia Déjate educar por Él Ponte bajo su paidea Ponte bajo su enseñanza integral Esto es no parar Es un toda la vida Toda la vida Es un trabajo de Dios en nosotros De toda la vida Llevándonos a la excelencia Es maravilloso El Maestro no se cansa de ti No te canses tú del Maestro No te canses de su disciplina No te desanimes en tu corazón Entiende que va a ser para un fruto Para que participe de su santidad Va a ser de provecho ¿Lo recibes? Yo me... A ti Dile a ti Yo me rindo a ti Todo a Cristo Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serte fe Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serte fe Que Dios te bendiga Que tengas una gran semana Del otro aplauso a Jesús Él es bueno Amén Ánimo, 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 ánimo Él está con nosotros Seremos más como Él ¡Gracias por ver el video!